Hola, yo soy Mario García y en Paréntesis.com sabemos que una de las inversiones más importantes que puedes hacer en cuestión de tecnología es la adquisición de una nueva televisión. Así que para que realices una compra inteligente, a continuación te daremos algunos puntos que debes de considerar, como es el tamaño de la pantalla, los tipos de pantalla que existen, tecnologías como 3D y Smart TV y también cuestiones como las conexiones. Así que quédate para que cheques esta información.